Esa misma bendición a las multitudes que has puesto Señor bajo la influencia de tu palabra por medio de nosotros Señor permite que todas las cosas buenas que descienden del cielo Pasen a través de nosotros para bendecir a tu pueblo, tu novia, tu iglesia Ayúdanos Señor para no trasladar nuestras pobrezas y carencias espirituales y morales Señor Al pueblo sino más bien lo que viene de ti y Señor permite que seamos convertidos en heraldos calificados Señor Que vayamos en pos de ti y obtengamos antes que todo el pueblo aquel lugar desde el cual les habremos de llamar Desde el lugar santísimo, ayúdanos a ser pastores conforme a tu corazón Líderes Señor que vayamos al frente arriesgando en el nombre de Jesús Peleando la batalla con valor Señor con el objetivo de finalizar esta carrera en su debido tiempo Padre Pero todo para bendición del pueblo tuyo que tú te compraste con tu propia sangre Entendemos que nosotros Señor como siervos No, no fuimos hechos más que para el servicio tuyo La gloria de tu nombre y para la iglesia No la iglesia para nosotros Si nosotros para la iglesia Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Convéncenos con tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu llenura del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén, amén y amén Denle un aplauso al Rey bendito Pueden descender mis hermanos amados Gracias estamos al Señor de estar nuevamente aquí Después de, bueno de estar en un montón de lugares Gracias a Dios predicando siempre la palabra Yo le he estado repitiendo esto mucho en todo sitio en donde el Señor me permite estar predicando Que teníamos antes de la pandemia Un déficit de visitas apostólicas presenciales Ustedes mismos son testigos de eso Porque quizá algunos de ustedes no los he ido a visitar desde hace algún tiempo Y espero que no se amarguen Y que sepan que así como el apóstol Pablo dijo No quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros Guardando las distancias con tan insigne ministro de Dios Yo también quisiera A veces pienso unas locuras que digo yo que esto Pero Señor si tengo 50 años de no fumar ¿Por qué estoy pensando esto? Pero a veces digo yo Aunque nunca fumé esa cosa Pero digo yo que como quisiera todos los días Poder estar en cada una de las iglesias con tus siervos Todos los días Pero eso no se puede Pero gracias a Dios que Él sí puede Porque Él es omnipresente Así pues que acabamos de estar en México Por segunda ocasión en este año Y nos queda todavía un déficit enorme Para poder visitar las congregaciones en México Se han multiplicado exponencialmente No sabemos realmente cuánta gente está siendo impactada por la doctrina del Señor Jesucristo A través de nosotros Y así en otros países Así que Pero este día Para mí es de suprema importancia Y agradezco a Dios que veo que para usted también Porque es un día laboral Y aquí están en la mañana Y aquí están buscando Y aquí están buscando Pues pretendiendo de parte del Señor Conocer su voluntad ¿Verdad? Para equiparnos Entonces Qué bueno Espero que esa sea la motivación ¿Verdad? 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 Conforme se acercan estos tiempos Creo que hay que estar más y más vigilantes ¿Verdad hermano? Muy vigilantes Esta semana que pasó Uno de los eventos que han marcado bastante el mundo occidental Es la caída inicial de dos bancos del sistema financiero bancario norteamericano ¿Verdad? Uno en el Silicon Valley Bank En donde guardaban todo su dinero las aplicaciones de apps ¿Verdad? Que es una cosa tremenda esa Y el Signature Bank de Nueva York Sin embargo Se dice que 22 bancos más han quebrado también Lo cual podría venir a repetir la crisis del 2008 Cuando se perdieron 600 billones de dólares Y el imperio norteamericano tuvo que entrar al rescate bancario Desde hace mucho tiempo Yo me recuerdo que incluso tuvimos un mensaje hace mucho tiempo Cuando todavía nuestro retiro los hacíamos en Mundo E En donde dimos varios consejos De cómo debíamos nosotros de proceder Desde aquel tiempo Dijimos Anoche yo se lo recordé a los hermanos Y pues creo que no está de más recordárselo a ustedes también Que lo que se aproxima es un caos financiero Porque es lo conveniente para el nuevo orden mundial Si no hay un caos no puede haber un nuevo orden mundial ¿Quién podría animarse a que hubiese un cambio bancario? Por decirlo así Con controles bancarios que nunca hemos visto Solamente cuando ya se enfrentan a una evaluación impresionante Entonces dentro de las cosas que dice la Biblia Está lo que dice Eclesiastes Siembra en la mañana, siembra tu semilla Y en la tarde no dejes descansar tu mano Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra Eso significa muchas cosas Significa sembrar Y ahí tendríamos que ver qué es lo que se siembra Si tú siembras la palabra La semilla que da vida Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Definitivamente es un aspecto espiritual Que tarde o temprano va a impactar positivamente la vida tuya Si estás enfocado en la siembra de la palabra Te va a ir bien seguramente También el hecho de sembrar en lo económico La Biblia también dice que escudo es la sabiduría Y escudo es el dinero O sea que es un escudo de protección Y bueno y así hay otros Una multitud de consejos Que yo creo que nosotros debemos de trasladarle a nuestra gente Entonces yo quisiera Trasladarle este consejo Con un tema Que lo hemos estado trabajando Pero con diferentes nombres Pero que es al final de cuentas Lo que nos conviene ahorita Yo quiero hablarle a ustedes hoy De este tema que le puse como nombre El sentido común El sentido común Decía mi pastor Y yo sé que Antes alguien lo había dicho Pero yo al primero que se lo di fue mi pastor El sentido común El sentido común es el menos común De los sentidos Decía él Lamentablemente a usted Porque tenemos el sentido de la vista El olfato El tacto El gusto El oído Y ese pues La mayoría lo tenemos Algunos un poco limitados Más que otros Y otros en perfecto estado ¿Verdad? Pero él decía El menos común De los sentidos Es el sentido común Padre Santo Esta palabra Esta frasecita Viene de una palabra hebrea Que se puede traducir Sentido común Pero que se dice Tushiyah Tushiyah es una forma de sabiduría Es decir La forma de sabiduría Que la conocemos Como sentido común Mejor dicho El sentido común Es una forma de sabiduría Y aparece Entonces en la Biblia En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento También aparece Pero ya lo vamos a ver Como Tushiyah Cuando analizamos esto Y también ya vamos Solamente déjeme Poner el cuadro Poner el andamiaje Para poder conversar Con esto Acerca de este tema A mí me parece Que la Iglesia Del Señor Jesucristo Nosotros debemos De aprender Muchísimo 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 De lo que el Señor Dejó encriptado En su palabra Aún En la muerte de Él Él no solamente Murió para salvarnos Gracias a Dios Que murió Y resucitó Y nos salvó Pero la forma Como Él murió Y fue llevado a la cruz También nos deja ver Otras cosas Como las que le revelaron Al ladrón que se salvó Que le revelaron Que era un rey Que se iba a ir Que iba a regresar Que tenía Bueno todo lo que Usted ha leído De Él Pero algo que a mí Siempre me ha impactado Y a veces lo comparto Es que Jesús Que allá habían Tres cruces Había una cruz En medio Y las otras dos cruces Estaban a los lados Unos dicen Que uno era Ladrón bueno Y el otro Ladrón malo Yo creo que Los dos eran Malos para robar Y malos Moralmente Pero el Señor Salvó a uno Definitivamente Pero le dio la oportunidad A los dos Pero el punto No es ese El punto es Que cuando Pablo Dice con Cristo Estoy crucificado Habría que ver De qué lado estamos Si estamos Con los ladrones O con Cristo ¿Verdad? Pues sí Pero entonces Aquí viene otra cuestión Estos dos ladrones Uno que se salva Y otro que se pierde Estaban en los extremos Y eso es bien interesante Porque para mí Ese es un mensaje Encriptado Que Jesús muere En el centro Que Jesús muere Equilibrado Pero los otros No mueren equilibrados Se ponen En los extremos Eso es bien complicado No sé si me están A entender Digamos Cuando llevamos Esta misma figura Esta sombra Esta analogía Al Antiguo Testamento Y dice Dan serpiente Junto al camino Que muerde Los jarretes Del caballo Y hace echar Hacia atrás Al jinete Quiere decir Que es una serpiente Que está junto Al camino No está A la mitad Del camino Se acecha Junto al camino Pero si El jinete Hubiese ido A la mitad Del camino Equilibrado No en los extremos No lo hubieran Mordido Bueno Eso Lo podemos Replicar En todas las veces Que dice Que hay cosas Peligrosas Junto al camino Como Absalón Que Absalón Se sentaba Junto al camino Se sentaba Junto al camino Y obviamente Era más fácil Agarrar a los Que iban En los extremos En el extremo En donde estaba Él Solo lo jalaba Y le preguntaba Si el otro Hubiera ido En la mitad Equilibrado No lo hubiera Agarrado La ramera También se sentó Junto al camino Que ramera De Génesis Capítulo 49 Me parece O 48 Por ahí Entre Génesis 1 y 50 Se sentaba Junto al camino Y así Vemos a Bartimeo El ciego Junto al camino La higuera Junto al camino Entonces El problema Ya para el que Va en el camino La bendición No es ir No es solamente Ir en el camino Sino que la bendición Completa sería Ir en medio Del camino Porque lo que Está diciendo Es que está Equilibrado A ver Aterricemos Esto Aterricemos Esto Cuando nosotros Llegamos al Señor Jesucristo Veníamos de un mundo En donde Algunos si conocían Lo sobrenatural Y espiritual Del mundo Porque se habían Conocido Las profundidades De Satanás Algunos venían De centros De espiritismo Y estaban Acostumbrados A las tinieblas Y entonces Cuando vinieron Aunque vinieron Al reino De la luz Siempre tuvieron Un impacto Espiritual Pero la mayoría No hermano La mayoría Venimos Y veníamos De una vida Normal Cuando nos Enfrentamos Nos dimos cuenta Que había Sobrenaturalidad En muchas cosas Y entonces A veces Nos pusimos Solo junto Al camino A ver Déjenme explicarle Esto Déjenme explicarle Miren pues Yo siempre Quise servir Al Señor Desde que Él me Rescató Y Pero Yo no Estaba Capacitado Ni tenía La visión De servirle Predicando Ni dirigiendo Entonces Yo lo que Quería Era Servirle Servirle Si me ponían A barrer Si me ponían A hacer Cualquier cosa Está bien Está bien Yo lo que quería Servirle Recoger basura Cuidar baños Ser Lo que ahí Le llamábamos Diácono Que no es un Diácono Pero así Se le llamaba Está bien Nos vamos a poner A pelear por eso Pero era un servidor Eso es lo que Yo quería Entonces Pasaron dos años Y nunca me llamaron Para servir Y yo me seguía Esperando Entonces un día Me encontré Con mi amigo Que era servidor También Era de De la cúpula ¿Verdad? Y que era mi amigo Era un médico Y pues yo Lo visitaba Y entonces me dijo ¿Por qué no estás Sirviendo? Porque no me han llamado Le dije yo ¿Cómo que no te han llamado? ¿Por qué no me has avisado a mí? ¿Por qué no me has hablado a mí? ¿Por qué no le has hablado a fulano Que es tu familiar? ¿Por qué no le has dicho a fulano Que quieren servir? Entonces yo me recuerdo Que yo le dije No, no, no Porque yo quiero Que el Señor sea el que me llame No el hombre Bien espiritual yo Pero junto al camino Porque ciertamente Para llamar a tiempo completo Al altar Si hay que esperar eso Pero para otras cosas No Para otras cosas Se necesita tener sentido común Mire yo Yo ya hablo en lengua Fíjese que Será que Yo estoy aquí Puedo servir En lo que usted quiera Entonces uno exagera a veces Y fíjese usted que Uno exagera Incluso Incluso uno puede llegar A exagerar En lo que uno considera Un milagro Y no es un milagro Uno puede exagerar En lo que uno considera Una sanidad Sobrenatural Y solamente es una sanidad Que Dios dejó Metida en nuestro organismo Eso lo hemos platicado En algunas oportunidades Pero déjeme recordárselo Mire pues Supóngase que Primero Dios que no Primero Dios que no Pero todos los que están En este bloque Les duele la cabeza Y todos los que están aquí Los de en medio no Porque van en el centro Del camino No perdón esa broma Mal gusto Le duele la cabeza Y todos los que están allá También les duele la cabeza Entonces vengo yo Y representante De una farmakeia De una compañía Farmacéutica Tengo un nuevo Analgésico Que voy a lanzar Al mercado Que se llama Doloricida El doloricida Entonces yo vengo Y le pongo sustancia activa Del doloricida Que podría ser Cualquier sustancia De las que ya están En el mercado ¿Verdad? Que quitan el dolor O una nueva Una molécula nueva Y otro montón De pastillas Que son exactas Idénticas Iguales Pero no tienen La sustancia activa El mismo color El mismo peso Todo Entonces yo vengo Y les doy a todos Esas pastillas Y los tengo apuntados Entonces me empiezan a decir A mí se me quitó el dolor Apunto A mí se me quitó el dolor Cuando saco Todo mi Todo mi reporte Me doy cuenta Que Al 50% De los que le di Almidón Disfrazado De pastilla Se les quitó El dolor Pero no tomaron Doloricida Entonces ¿Qué fue eso? ¿Un milagro? No Fue un placebo Entonces A veces nosotros Hermano Nos sanamos Y no porque Dios haga un milagro Sino porque Dejó instalado En nuestro interior Un sistema Inmunológico Y nos sanamos Claro que lo hizo Dios Pero no Es un milagro No es algo Sobrenatural Pues mejor Llamémosle Sobrenatural Porque milagroso Es todo lo que hace Dios Pero es natural Entonces A veces Dios hizo una cosa Tremenda Si la hizo Pero desde la creación Pero digamos Algo sobrenatural Sería Que vinieras Sin un dedo Y cuando oremos Te crece Eso si no fue placebo O si fue placebo eso O que cuando viniste Tenías solo un riñón Te pusimos las manos Y te aparecieron tres Nos pasamos De todo este Entonces A veces Cuando venimos Nos volvemos Tan espirituales Que queremos Que todo sea resuelto De esa manera Pero Dios dejó Un don natural Una tushiyá Que es el sentido común Simple Es simple Mire pues Mire, mire, mire Le voy a poner un ejemplo ¿Qué hace usted? Si de repente Mira que se está moviendo Una cosa ahí Que está saliendo De uno de los De los lugares De por ahí O no sé De algún lugar Y empieza a moverse Hacia usted Así Es alargada Y va reptando Y viene sacando La lengua ¿Qué es? Pues una culebra ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver ¿Qué hace? ¿Estamos sinceros? Si yo hermano Salgo corriendo Y le digo al pastor Hermano Encárguese Usted se ha encargado De aquí Pero ya si el pastor Me dice Hermano No se preocupe Si la Biblia dice Que nosotros tendremos Autoridad Sobre serpientes Agárrela pues Agárrela Porque hermano Yo he visto En YouTube A un pastor Que jugaba Con serpientes Para poner en práctica El pasaje ese Y lo picó Lo mordió La serpiente Y se murió Entonces no le parece Que haya sentido común Traigan un machete Pistola Tortilla seca Lo que sea Pero maten Ese animal O pónganle Encima Un baño Ahí Para que no se mueva Y llamen a los bomberos Y se animan Para que lo agarre Y se lo lleve Es sentido común Pero si nos vamos A dejar de super espirituales Calma pueblo Que no panda el cúnico Y agarrarla De la cola Eso ya no es sentido común Pero si Dios Te dice Que lo hagas Ah Eso ya son otros Veinticinco mil pesos ¿Verdad? Entonces Creo yo que A veces nosotros Lo que tenemos que hacer En la iglesia Es volver al sentido común Mira Está molestando Un borracho Dentro de la iglesia Hay un montón de hermanos Super espirituales Que lo quieren abrazar Y evangelizar Mientras él Estorba todo el culto El sentido común Es invitarlo A que vayamos A otro lado A seguirla O simple y sencillamente Hacerle la llave Del diácono Tengo mi amigo Le quiero contar eso Tengo mi amigo Bueno era mi amigo Yo no sé si Uno va perdiendo cosas En el camino Ahí no sé si a él Lo perdí como amigo Pero la cosa está que Este era pastor De una iglesia Y tenía una actividad De matrimonios Y todos Los de su iglesia Que habían llegado Con su esposa Ustedes saben Que cuando hay una actividad Así extraordinaria Todos dejan El clavito vacío Y llegan bien Planchaditos Todos así Sentados Y un bolo Infeliz hermano Porque no era feliz Y tampoco tenía gracia Pero eso si ya no me atrevo A decirle Entró Al lugar En donde estaba Con un machete Usted no ha visto Cómo se pelean En la costa A la gente Con machete A veces Que le sacan Chispas En el asfalto Antes de empezarse A machetear Bueno así me han contado Y nunca lo he visto Así lo vi una vez Espantoso Entonces Aquel va de hacerle Así al machete Y los hermanos De una sola pieza A ver Quién era el que le iba a decir Ey En el nombre de Jesús Eso hubiera sido Extraordinario Un buen testimonio Y entró el pastor Y cuando entró Le dijo a su ayudante Su ayudante Que había estado En los cuerpos Especiales De combate Contra la guerrilla En ese país Así que algo Más o menos Como decir un caivil Entonces le dijo Fulano En voz alta Agarra una tranca Le dijo Agarra una tranca Y te vas por aquel lado Y cuando el bol lo oyó Y los hermanos Oyeron Los hermanos No sabían qué hacer Pero también eran De armas tomar Entonces cuando Oyeron que el pastor Dijo agarra una tranca También ellos se pararon Para ver que agarraban Cuando el borracho Vio Que todos los machos Alfa Que estaban en ese lugar Se pusieron de pie Salió huyendo Cuando aquellos Vieron que salió huyendo Lo persiguieron Total que lo agarraron Y lo convirtieron Está buena Saber en qué va Pero la cosa está Sentido común Por el amor de Dios No hermano En ese momentito Lo que tenemos que hacer todos Es ponernos a orar Padre Ayúdanos Que caiga fuego Del cielo Sobre este incircunciso Hermano Si Dios Lo pone así Amén Pero por eso Le estoy hablando De equilibrio Que no podemos Generalizar Hay oportunidades En donde si oímos La voz de Dios Hay que hacerlo Vas en un bus Se sube un cuate Este es un asalto Pues yo he oído Hermanos Que se paran Y dicen En el nombre De Jesús Y el cuate Se queda Con la chiripiorca Gloria a Dios Porque el Señor Lo respaldó Pero no siempre Va a suceder eso Sentido común Ver qué tan lejos Está la puerta Qué tan rápido Va el bus O el contraataque Que puede haber Fíjense que yo Tenía una ovejita Aquí Ya se fue con el Señor Pero no fue por eso Él Él era Sabía Defensa personal Era instructor Precisamente De uno de los Bancos más importantes Del país En defensa personal Y venía aquí Y un día Vino conmigo Y él Muy afectado Muy afectado Con su Biblia Y entonces Me dijo Hermano Ores por mí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fíjese hermano Que yo Yo venía en el bus Y subió un ladrón Y entonces Empezó a saltar A todos Y estaba saltando A un ancianito Que estaba así Enfrente de mí Y como se sabe Que yo Manejo en eso Cuando sentí Mis reflejos Habían actuado Hermano Y le Zampeo una patada Que lo saqué Del bus Y yo Me dice El viejito Se quedó bien asustado Y me miraba a mí Y miraba la Biblia Entonces Yo vengo A que ore por mí Y que me discipline Hermano Entonces Yo le dije A partir de hoy Sos el diácono De los servidores No le dije eso Pero Hermano Que va a hacer ahí El problema Es que a veces Somos tan místicos Que queremos Que un ángel Descienda Y nos diga Las cosas Que ya el Señor Les dejó En nuestro corazón En forma De sentido común Bueno Ok Ya basta De testimonios Porque entonces Alguien podrá decir Sí, eso será su experiencia Pero yo no estoy de acuerdo Tiene usted Todo el derecho A no estar de acuerdo Pero con la Biblia Tiene la obligación De estar de acuerdo Entonces vámonos A la Biblia En primer lugar Antes de la Biblia El concepto El concepto Sentido común Es capacidad Capacidad Para juzgar Razonablemente Las situaciones De la vida cotidiana Y decidir Con acierto Capacidad Para juzgar Razonablemente Las situaciones De la vida cotidiana Y decidir Con acierto No hermano Pero es que La razón humana Déjese cuenta Es porque La Biblia Dicen Romanos Capítulo 12 Que hay un culto Racional Capacidad Para juzgar Razonablemente Las situaciones De la vida cotidiana Y decidir Con acierto Mire como dicen Estas versiones Al respecto De la palabra Tuxiyá La NTV Proverbios 2.7 Al que es honrado Él concede El tesoro Del sentido común La Biblia Dicen Es un tesoro Tener sentido común Es un escudo Para los que Caminan con integridad Entonces Es algo Que aunque Ya fue Puesto En nuestra vida Como una semilla Porque Hemos estado Platicando En anteriores Oportunidades Es cuando hablábamos De la inteligencia Se recuerda Que se han descubierto El hombre Ha descubierto Varios tipos De inteligencia Y no Las únicas Dos Antiguas Con las que Se mencionaba Cuán inteligente Era uno Para calificar Su cociente Intelectual Ahora Se deberían De utilizar 12 inteligencias Para ver Cuán inteligente Es el que se dice Ser inteligente Entonces Dentro de esas Inteligencias Está esta Porque tiene que ver Con la sabiduría La tushiyá Entonces Y es El sentido común La capacidad De razonar De digerir De discernir Cómo es Cómo es la cosa Miremos Otro Otro versículo Porque quiero ir A los ejemplos Que nuestro Señor Pone hermano En el Nuevo Testamento Acerca de esto Miremos Pero esta es la Biblia Al día Puedo ver Proverbios Capítulo 3 Versículo 4 Y le ponen Entre paréntesis 4 o 5 Porque a veces Como que se traslaparan Los versículos En el libro De Salmos Y Proverbios En algunas versiones Si deseas Tener el favor De Dios Y de los hombres Y fama De buen juicio Y sentido común Con quien dice Este hermano Tiene sentido común Confía plenamente En el Señor Nunca confíes En ti mismo Sentido común Ligado íntimamente Al temor de Dios Al poder estar Ligado A todo aquello Que el Señor Quiere para nuestra vida Sentido común Sentido común Sentido común Sentido común A veces nos hace falta Ese sentido común Sentido común Algunos le dicen El don de la sospecha ¿Verdad? Pero no está El don de la sospecha La mamá mira Le va a lavar Su camisa Al patojito Que acaba de cumplir Trece años Y en la bolsa Le mira hasta aquí abajo Un poco de tabaco Entonces el Señor Le reveló Sentido común Lo saca Para ver si es tabaco O marihuana ¿Sí o no? Sentido común Sentido común La mamá No es necesario Que por discernimiento El espíritu Sepa Cuando le llegó El ciclo A su muchachita Ya la conoce Y cuando dejó De ver eso Ya la conoce Y cuando ya no le quedan Los pantalones Ya la conocieron Sentido común Ahora Por eso estoy diciendo yo Que no puede haber Algo sobrenatural En donde uno Mire lo que está sucediendo En nuestra familia De ninguna manera Sentido común Miremos otra cuestión aquí Ahora Antes de seguir viendo Tenemos que trasladar esto Sin caer en el desequilibrio Porque si no Ah no Entonces Dios No habla Los sueños Hermano Fíjense que esas son cosas Del sentido común Digamos Tuviste un sueño En donde sentías Que el anticristo Te perseguía Hermano Fíjense que yo soñaba Y lo peor que a usted También lo soñé Hermano Ya metiéndolo a uno En el tamala Y entonces Sentido común Y que fue Antes de dormirte Que pasó Oíste un mensaje No estaba viendo Una película Que se llama Los dejados atrás Ah vaya Sentido común Sentido común Eso quedó plasmado En tu alma ¿Verdad? Sentido común Yo tenía una de mi tía Que cuando comía Plátanos fritos En la noche Todos ya sabíamos Que no podíamos Dormir cerca de ella Porque nos iban a despertar Unos gritos espantosos A eso de la una En la mañana Tenía pesadillas Los plátanos fritos Sentido común Comerlos en la mañana Puro el jugo de naranja A usted Que dicen que En la mañana Es oro A mediodía Es plata Y en la noche Mata Unas grandes agruras Pero sigamos pues Padre santo Ayúdanos por favor Que el tiempo avanza ¿Cuántos quieren Sentido común? Trasladémoslo también A las ovejitas Sentido común Hermano Mire pues Nos dieron un cerebro Para entregarlo Kilometrado Algunos Algunos santos Van a llegar allá Señor aquí te devuelvo Mi cerebro Cero mías Pero si yo no te lo di Para eso Te va a decir el Señor Yo te lo di Para que lo usaras Sentido común Bueno sigamos 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 Proverbios Siempre vivir al día Capítulo 4 Reciclo 7 De la resolución Fíjense que interesantísimo Este hermano La resolución De ser sabio Es el primer paso Para adquirir La sabiduría La decisión Y junto Con la sabiduría Desarrolla El sentido común Y el buen juicio Eso quiere decir Que la semilla Del sentido común Ya está en ti Lo que hay que hacer Es desarrollarlo Pero que el puntal Va a ser la sabiduría Chocmá Que es la sabiduría Primigenia Que te va a ayudar A catapultar Las demás Facetas de la sabiduría Junto con la sabiduría Desarrolla El sentido común Y el buen juicio Entonces Por eso es Que en los ancianos Se habla de sabiduría Muchas veces Es esta sabiduría Tushiyá Sentido común Sentido común Algunas veces Uno aprende Por observación A veces Es el sentido común Lo que hemos estado Explicando Pero sigamos Ok Este es el último Que le digo Del libro de Proverbios Hay una No infinidad Pero si hay un montón En donde podemos Aprender un poco más Del sentido común Recuerde Recuerde Equilibrio No estar en los extremos No ser Ni libertino Ni legalista Porque veras Hay gente hermano Que Que Está en esos dos extremos Mejor en medio En donde el señor Murió Proverbios 12 11 El que se esfuerza En su trabajo Tiene comida En abundancia Pero el que persigue Fantasías No tiene sentido común Hermano Tenemos que Tenemos que Tenemos que ser sensatos Hombre Digamos Mire Yo oí una vez A una persona Una de las personas Que yo considero De los De entre los más Inteligentes Cultos Y educados Que yo he conocido Era un pastor No éramos amigos Era mi conocido Y yo conocido De él Pero yo Definitivamente Sí admiraba Su grado De cultura Dicen que Él Lee tres libros A la semana Es un Caso aparte El cuate Entonces Una vez Yo oyéndolo Él dijo Lo siguiente Ahí dije Yo Ah Entonces No es lo que yo creía Dijo Yo no voy a descansar Hasta que no haya Ni un pobre En Guatemala Dije yo Cabal Él lo dijo No va a descansar Nunca Porque para empezar El señor dijo A los pobres Siempre los tendréis Entre vosotros Y él decía Que Que iba a quitar A todos los pobres Pero saber Tal vez Los iba a agarrar Y los iba a llevar A otro país Verdad Pero Pero Él así dijo Entonces Hay que ser sensatos No hay que seguir En pos de Fantasías De utopías Y eso Tenemos que ser Bien claros Porque lo que Nosotros predicamos En escatología A algunos Les podría parecer Una utopía Decir Que va a venir El señor Que va a regresar Y que nos va a llevar Yo no me atrevería Si no tuviera Tanta Abundancia De textos bíblicos Que lo dice Claramente Él Entonces yo digo Si Ahí lo dice De plano Y no lo dice Una vez Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Lo dice constantemente Voy a regresar Por ustedes Yo voy a regresar Por ustedes Y si me voy Yo volveré Voy a preparar Un lugar Para que donde Dios esté Ustedes también Estén Yo aquí Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Segundo su fe De su obra Estás vigilantes Porque no sabéis Cuando vendrá El señor Que aquel día No sorprenda Un montón De versículos Yo lo creo Pero sinceramente Yo entiendo Cuando estoy Predicando Escatología Entiendo que Algunos han de decir Este pobre Persiguiendo Fantasías Pero esa no es Fantasía Porque está en la Biblia Pero si hay gente Que persigue Fantasías Incluso En su visión Hermano Yo no estoy Diciendo Que no sea Soñador Sueña Despierto También dormido Pero sueña Ten sueños Claro que sí Pero también Hay que evaluar Bueno Digamos pues Señor Jesús Como vamos aquí Miremos pues Padre Santo Ya solo Ten minutes Y más Si me sigo Deteniendo Tanto Sentido Común Viene el Señor Y se para ahí ¿Quién de ustedes Por ansioso Que esté Puede añadir Una hora Al curso De su vida Ese es Sentido Común ¿Quién De vosotros Por ansioso Que esté Puede añadir Una hora Al curso De su vida ¿Quién? Nadie Hermano El hombre Riquísimo Hermano Y perdón Que lo ponga Como un ejemplo Pobrecito Porque qué genio Era ese tipo Hermano Steve Jobs Qué genio Él hizo Estas Estas Aipas Los teléfonos Esa La mente Brillante Se murió Él Y todos Los de La compañía Esa Se les acabó La fuente Ahora para hacer Fichas Le cambian Conector Ahora hay que Comprar otro Conector A cada una De las cosas Nuevas Que salgan Porque Él no Le saca Unas cosas Que todo el mundo Iba detrás De él Se murió Le dio Un cáncer Y él Decía Que ahora Entendía Que de nada Le servía Conocer a gente Importante Y tener tanto Dinero Si de todos No había Curación Para él Entonces La enseñanza Que yo Obtengo ahí De ese sentido Común Es Écheme una mano Usted ¿Cuál sería La enseñanza? Para ver Si estamos Desarrollando Sentido Común ¿Cuál sería Sentido Común Ahí? ¿Están preparados Así que van A cambiar Las cosas Aunque estemos En el día O no podemos Cambiar las cosas Hoy es el día Vamos a hacer Otra prioridad Sí Todos Me lo están Diciendo Con diferente Forma Envoltorio Pero todos Me están Diciendo la misma Cosa Y con la cual Estoy de acuerdo ¿Para qué Estar afanado? ¿Por qué Nos podemos Poner ansiosos? El sentido Común Nos puede Ayudar A controlar La ansiedad Entonces El sentido Común Te va A ayudar Nos va A ayudar Para no Estar Ansiosos No puedo Añadirle Media hora Ni una Hora Al curso De mi Vida Quiere Decir Que Mire Al que Le toca Aunque Se quite Y al que No le Toca Aunque Se ponga Es impresionante Aquellos Aquellos Grandes Historias De Aquellos Personajes Que pelearon En la guerra De Vietnam Y que Regresaron Con vida Lo cual Era Bien Difícil Porque Tenían Un tiempo Estimado Para cada Soldado Había Un tiempo Para cada Soldado En las Estadísticas De que Ese tiempo El que Pasase Tiempo Era un Milagro Entonces Algunos Pasaron Por Vietnam Regresaron No les Pasó Nada Y un Día Saliendo De Un Restaurante Se Resbalaron Una Cáscara De Plátano Y Pum Se Murieron Entonces Si no Podemos Cambiar Eso ¿Qué Hacemos Pues Porque El Tiempo Sigue ¿Usted Se Dio Cuenta Que Usted Ya Está Más Viejo Yo No Gracias A Dios Yo No Me He Dado Cuenta Pues Pase El Tiempo ¿Qué Podemos Hacer? ¿Qué Podemos Hacer? No Estar Anciosos Entonces La Biblia El Sentido Común Ahí Se Conjuga También Con La Espiritualidad Porque Dice Por Nada Estéis Afanosos Antes Bien Sean Conocidas Todas Vuestras Peticiones Suplica Ruegos Con Acciones De Gracias Entonces Ahí Entra El Elemento Espiritual Pero En Donde Uno Dice No Pero ¿Por Qué Va A Estar Ansioso? Mire Apliquémoslo A La Obra Apliquémoslo A Señor Me Pidieron El Local En Donde Tengo Metido A Todo Este Loquerío Por Eso se llama Local Porque Hay Locos Pero Son Locos Por Cristo No Vamos A Ser Irresponsables Vamos A Ir A Buscar Diligentemente En Donde Vamos A Seguir Pastoreando Pero La Mera 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 Verdad Que Lo Queremos Hacer Con Diligencia Con Todo Nuestro Corazón Pero Que La Iglesia No Es Nuestra Y Que Si La Iglesia No Es Nuestra Pues Alguien Debe Tener Dueño Y Y Y Yo Ya Sé Quién Es El Dueño Pues El Que Pagó Por Ella Precio De Sangre Entonces Yo Creo Que Ahí Entra Sentido Común Combinado Con Espiritualidad Señor Sinceramente Yo Yo Aquí Sirviéndote Y Lo Voy A Seguir Haciendo Donde Sea Debajo De Un Árbol De Donde Sea Debajo De Un Aguacatal Para Que Podamos Comer Aguacate De Esas Mantequilla Del Cielo De La Tierra Este Pero La Mobra Es Tuya Señor Mira Estos Se Metieron Contigo Señor Si No Se Amarga Uno Hermano Yo Me Acuerdo Cuando Las Autoridades Del Gimnasio Nacional A pesar De Que Habíamos Pagado Un Año Anticipado Nos Sacaron De Ahí Con Sicarios Y Se Quedaron Con El Dinero Ahora Están Alegando Pero Todo Le Llega La Es Un Círculo Yo Recuerdo Perfectamente Eso Que Sucedió Y Entonces Pues El Dinero No Era Mío Pero Si Me Dio Una Cólera Que Parecían Dos Pero Al Final De Cuentas Pues No Fue Por Despilfarro Ni Nada Señor Tú Sabes Que Hicimos Todo Lo Posible Pero Ellos Te Quisieron Estafar A Ti Yo Te Ruego Que Tú Se Los Cobres Porque Él En La Iglesia Dura Cosa Es Dar Cosas Contra El Aguijón Y Lo He Visto Repetidamente Hermano Señor Al Que Están Atacándose A Tu Iglesia A Mí No Hay gente Que Se Levanta Y Se Ha Levantado Gente Y Conforme Ha Pasado El Tiempo Se Ha Levantado Gente Queriendo Dañar A la Iglesia Pretendiendo Con esto Dañarme A mí Pero Realmente Desde Señor Entonces Claro Que Molesta Pero No Podemos Caer En El Asunto De La Ansiedad A Ver Solo Una Preguntita Antes De Continuar Porque Solo Me Quedan Dos Minutos Para Finalizar El Tenemos Un Árbitro Que Pita Siempre A Favor Del Real Madrid Entonces Vamos A Darles Más Tiempo Perdón Por Todos Los Idolas Perdón Por Todos Los Que Les Gusta Una Preguntita Amados Todavía Me Quieren A pesar De Lo Que Acabo De decir Una Preguntita ¿Cuántos De Tienen Tienen Problemas En Los Locales En Donde Están O No Tienen Tienen Problemas Con Locales Se Venció El Contrato Les Están Diciendo Que Se Vayan Están Empezando A Buscar Podría Ver Las Manos Si Hay Alguien Así Aquí Hay Uno Dos Quien Más No Miro A Nadie Más Tres Cuatro Bueno Cinco Seis Les Digo Una Cosa La Iglesia No Es De Ustedes Ustedes Van A Dar Cuentas Pero Entonces Dígale A Su Papá Señor Bendito Mira Lo Que Nos Están Haciendo Porque Le Hacen Trampas Le Hacen Trinquete A Uno Algunos Hermano Pero No Saben Así Como También Hay Gentes Que Sin Ser Cristianas Apoyan La Obra Y Esos Hermanos El Señor Los Bendice A 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 Allá Lo Mando Hoy En La Tarde Un Impío Hermano Tremendo Yo he conocido Gente así Yo sé que Algunos están Diciendo Mándeme A esos Que ha Conocido Miremos Otro Si Rapidísimo Mire Sentido Común Sentido Común ¿Quién Entre Entre Vosotros Si Un Hijo Suyo Le pide Un Pan Le Da Una Piedra ¿Quién Es Tan Bromista Claro Que Más De Algún Infeliz De A ver Pero ¿Quién De Ustedes Mira A Su Hijo Con Hambre Acomete Esa Piedra Ninguno Hermano Usted Se le Quita Como por Arte De Magia El Hambre Ay yo no Quiero Este pedazo De Carne Está Muy Dura Y Que Si Estaba Bien Suave Pero Como El Otro Que Es Su Hijo Tenía Hambre Y Come Puro Náufrago Entonces Usted Dice Cometelo No Te das Pena No Cometelo Mira Ahí Se va A Quedar Y Cuando Se lo Comió Uno Dice Yo Tenía La Esperanza De Que Por Lo Menos La Mita Me Era Llegado Sentido Común Sentido Común Sentido Común Si Tú Que Eres Un Ser Humano Con Defectos Carencias Y Que La Biblia Dice Si Vosotros Siendo Malos Sabéis Dar Buenas Dádivas A Vuestros Hijos Sentido Común Cómo Crees Que Te va A Tratar Dios Si Eres Su Hijo Si Lo Consideras Tu Padre Tú Crees Que Señor Por Favor Dame Tu Espíritu Santo Así Una Bromita Que Se Le Meta Un Montón De Espíritus Tú Crees Que Va A Hacer Eso Jamás De Los Jamases Un Vallado De Protección Cuídenme A Este Y Lo Voy A Bautizar Con Mi Santo Espíritu Sentido Común Sentido Común Denle Un Aplauso Bien Fuerte Al Rey Pero eso Eso Nos Nos Sirve Bastante Nos Sirve Un Montón Miremos Otro Aunque El Tiempo Ya Se Super Terminó Miremos Otro Vamos A ver Vamos A ver Por donde Iba Y Y Les Dijo Quién De Vosotros Si Tiene Una Sola Oveja Ese Es Todo Su Patrimonio Y Se Le Cae En Un Hoyo El Día De Sábado No La Agarra Y La Saca En Otras Palabras Quién De Ustedes No Rompe La Ley Ceremonial Por La Ley De La Necesidad Quién De Ustedes No Atiende Una Situación De Esa Naturaleza Que Los Va A Comprometer De Una Tremenda Quién Sentido Común Todos Lo Hacemos Lo Único Que Tenemos Se Deja Cualquier Cosa Si O No Cualquier Cosa Se Deja Hermano Estás A Punto De Predicar No Tú No No Alguien Está A Punto De Predicar Ama La Obra Y En Eso Le Dicen Que Su Ser Más Amado Se Lo Acaban De Llevar Al Hospital De Emergencia Sentido Común Voy a Terminar De Predicar Es Más Me Voy a Tardar Un Cachito Más No Hermano Empieza A ver Usted Quién Lo Puede Sustituir Porque Usted Es Responsable Empieza A ver Aquí Está Aquel 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 Fulano Lo Llamas Mira Me Tengo Que Ir Tengo Una Emergencia Quedate Predicá Ahí Tenés cuidado Con las Herejías Yo Me Voy Se Va Eso Se Llama Prioridad Priorizar El Sentido Común Nos Ayuda A Priorizar Tú Tienes Prioridades Hay Gente Que No Las Tiene O Si Las Tiene Las Tienen Mal Elaboradas Digamos Atiende Más La Obra Que Su Casa Y Al Final De Cuentas Eso Va A Eso Le Va A 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 Dependiendo También Va Hermano De La Persona Que Dios Con La Que Dios Lo Unió A Uno Porque Habrá Gente Que Tiene La Gracia De Que Aquel Versículo De La Biblia Que Dice El Que Ayó Esposa Ayó El Bien Y La Benevolencia De Jehová Y Aquel Versículo Que Dice Que Todos Los Días La Mujer Virtuosa Le Busca El Bien A Su Esposo Y Nunca Le Hace El Mal Pero También Hay Unas Arrapías Hermano Ay perdón Pero Yo Hermano 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 Denle Gracias A Dios A todos Los Que Tienen Una Buena Esposa Cuando Tienen Buena Esposa Le Ande La Mano Le Conviene Hermano Le Conviene Porque Le Ayudan Pero Nosotros Nos ha Tocado Tratar Con Casos De Hermanos Que La Mujer Lo Que Quiere Destruir Todo Lo Que Le Hace A Propósito Y Si Es En La Iglesia Y Él Se Es Fuerza Trae Las Ovejas Les Predica Y Todo Y Ella La Recibe Aquí Ella La Saca Por La Otra Puerta Con Un montón De Cosas Con Un montón De Cosas Porque Puede Ser Una Mujer Súper Celosa Esa Hermanita Ya Vino Varias Veces Y La Miro Lorar Pero Y No Se Está Derramando Delante El Señor Pues A A Mí Se Me Hace Que Detrás De Vos Anda No Hombre Cruce Calavera Sniper Se Vuelve En la Mujer En la Iglesia A ver A Quien Se Descabecha Ayúdanos Padre En el Nombre Jesús Claro Claro Yo no Digo Yo no digo Que la Esposa Tampoco No Tenga Sentido Común Para Darse Cuenta Cuando Las Cosas No Están Marchando Bien Y le Diga Así Ese Abrazo Que Le Diste Ya No La Soltabas El Sentido Común Me Dice Que Ahí Hay Problema Equilibrio Sigamos Paramos O Seguimos Sigamos Voy a saltarme Este Mire Este Y ya Con este Me despido Quien De Vosotros Deseando Edificar Una Torre Una Iglesia Pero Aquí Se puede Aplicar Muchas Cosas No Se Sienta Primero Y Calcula El Costo Ah No Hermano Por La Fe Por La Fe Un Momento Dios Te Dijo Por favor Otra Vuelvo La Carga Que No Debemos De Actuar Con Inteligencia Humana Solamente Tenemos Que Tener La Sabiduría Que Provene De Dios La Primigenia Chocmá Pero El Sentido Común Nos Manda A Que Hay Que Hacer Costos Dice No Se Sienta Primero Y Calcule El Costo Para Ver Si Tiene Lo Suficiente Para Termin Para Termin Para Digamos Nosotros Que Muchas Veces Nos Toca Edificar Iglesia Hermano Esto Tengo Y Hay Y Hay 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 Que Hacer Las Cuentas Y si no Esto no Esto no Conviene O para Que vas a Hacer Una Hermano Dios Mío Para Que Vas a Conseguir Un Templo Gigantesco Si solo Tienes Diez Ovejas Es Que Hay Gente Que Cree Que Porque Uno Tenga Un Templo Grande Va A Llegar De Por Sí Por Inercia Van A Llegar Las Gentes No Yo Creo Que Si Empiezan A Llegar Y Llegar Hay Que Ver Cómo Se Agrande El Templo Pero Yo He Oído Gente Que Dice No Hermano Es Que Mire Es Que Mire Me Dijo Alguien Las Abejitas Cuando Ya No Hay Más Lugar Para Extender El Panal Dejan De Crecer Si Esas Serán Las Abejas Está Buena La Analogía Pero Tienes Que Entender Que La Descentralización Apostólica Es Una De Las Formas Como Se Puede Hacer Para Que La Iglesia Siga Y No Mi Iglesia No Mire Hay Problemas Cuando La Iglesia Es Central Cuando Solo Es Una Iglesia Cuando No Se Desarrolla Ya No Hay Un Buen Desarrollo Ya No Hay Un Buen Desarrollo Pero Yo No Estoy De Acuerdo Con Esas Con Esa Visión Que Tienen Algunos Que Nos Han Querido Vender Aquí En Guatemala Del Extranjero En Donde Miren Vamos A Alquilar Cines Y Ponemos Ahí Solo Un Diácono Que Recoja Las Ofrendas Y Que Dirija Pero Todo Va A Venir De Una Central Donde Va A Estar Predicando El Ministro General ¿Cómo Así? Y Todos Los Siervos Porque Nosotros Lo que Tenemos Que Hacer Es Clonarnos Y Tenemos Que Sacar Hijos Espirituales Algunos Salen Sheretos Pero La mayoría No Pero Y Si Solo Una Persona Es La Figura Central De Ese Lugar ¿Cuándo Se Van A Desarrollar Los Demás? No Se Puede No Se Puede Fíjese Que Miren Yo Tengo Un Montón De Amigos Poderosos En El Evangelio Que Son Una Bendición Y No Es Que Sea Sectario Pero Yo Digo Si Traigo A cada Uno De Mis Amigos ¿Cuándo Se Hagan Desarrollar Mis Hijos? Pues Con Todo Respeto Pero No Le doy El Púlpito A Otro Mejor Se Lo De A Un Hijo Y Que A A Veces Meten Las Extremidades Uno Que Otro Uno Que Otro Se Pero Van Aprendiendo Se Van Desarrollando Van Proyectando Nuestros Propios Niñitos Imagínese Imagínese Que Cuando fue La primera Vez Que usted Se Enfrentó A una Multitud Para Para Hablar Hablar Que Edad Tenía Usted Cuando Por Primera Vez Se Enfrentó Ante Cien Personas No No se Acuerda Siete Años Nueve Mire Dieciséis Oí Por ahí Digamos A mí No En El Orden Espiritual Pero En El Colegio Donde Estudiaba Mi Primaria Híjole Hermano Me Recuerdo Que La Primera Vez Me Tocó En El Cine Alameda Y Estaba Lleno El Cine Alameda Hermano Y Yo Tenía Que Recitar Tenía Que Recitar Me Echaron Del Puesto Poema Hermano Venga Mi Vieja Que Le De Un Beso Grandote En La Trompa Así Dice El Poema Y A Dese Quieto Semejante Un Brazo Con Esos Bigotes Y Haciéndose El Chico Y Es Que Mamá Vengo De Alegre No Le Digo El Antojo Para Cumplir Los Treinta Y Andar Ganeando Con Sus Sentimientos Dígame Por Qué Viene Alegre Lo Hace Un Mayordomo Que Mayordomo 10 Años Yo En El Cine Alameda Eso Me Tuvo Que Haber Causado Algo A Mí En Mi Interior Para Poder Enfrentar La Vida Ahora Imagínense Mis Muchachitos Preciosos Que Siempre Ponemos En El Retiro Donde En La Vigilia Hermano Que Cuando Empieza La Vigilia Tenemos Unas 20 Mil Personas Y el Muchachito ¿Cuántos Dan Y Todos Le Contestan Ese Niño Cómo Cree Que Va A Crecer Y Ya No Espiritual Sus Higos Espirituales Cree Que Van A Crecer Lo Van A Superar A Usted Hombre Y Gloria A Dios Si Lo Superan Porque Si Uno Si Uno No Aspira A Que Sus Higos Lo Superen A Uno Entonces No Es Buen Tata Si Hay Un Pastor Que No Espera Que Las Ovejitas Los Que Ha Estado Aunque No Lo Lleguen A Porque La Biblia Dice Que Nadie Es Mayor Que Su Maestro Que Lo Más Que Puede Hacer Es Igualarlo Pero Si Uno No Espera Que Se Proyecten Y Que Alcancen Lo Que Uno Jamás Alcanzó Entonces Entonces Es Un Egoísta Es Un Egoísta Bueno Sentido Común Bendice A tu A tu Simiente Espiritual Biológica También En el Nombre de Jesús Hay Tantas Cosas Más Del Sentido Común Pero Por Sentido Común Lo Voy A Dejar Acá Padre Padre Que Estás En El Cielo Y En Todo Lugar En El Nombre de Jesús Te Rogamos Te Suplicamos Ayúdanos Bendícenos Señor Con Tu Gloria Con Tu Inteligencia Señor Con Tu Unción Con Tu Sabiduría Primigenia Sobre Nosotros En El Nombre de Jesús Ayúdanos Padre Santo Para Que Nosotros Nos Convirtamos En Una Plata Forma De La Que Miles De Personas Equipadas Salgan Para Hacer La Obra Y Que Nosotros Estemos Felices Contentos De Saber Que Tú Estás En Ellos Operando Así Como Lo Has Hecho Con Nosotros Bendecimos Señor Las Familias Y Aquellos Que Fueron Nuestros Mentores En Algún Momento En El Nombre De Jesús Y Te Damos Gracias Si Nos Estás Permitiendo A Cada Uno De Nosotros Llegar A Ser También Mentores De Otras Generaciones En El Nombre de Jesús Gracias Papito Lindo Amén Amén Y Amén Denle Un Aplauso Al Rey Bendito